... Es desprolija toda la situación. Bueno, pero por eso digo, hay dinámica y hay situaciones. En ese momento se opinó, digamos, nosotros tenemos una comisión directiva de 27 miembros. Entonces en ese momento se trató de, digamos, se pensó que yo tenía un tema personal y yo no tengo ningún tema personal con Gallego, todo lo contrario. Me une una relación muy buena, entonces fue una demostración, digamos, con mis pares de comisión directiva que a mí no se me caen los anillos, ni tengo ningún tema personal, ni tengo ninguna cuestión, digamos, nosotros tratamos de tomar las mejores decisiones por independiente. Seguramente hemos acertado en muchas cosas y seguramente nos hemos equivocado en cientos de cosas, pero la verdad es que lo hacemos siempre de buena fe y, digamos, rompiéndonos el alma. ¿Hablaron con Martino? Sí hablamos con Martino. Es la opción número uno. Mañana nosotros recién vamos a tener una reunión de comisión directiva, lo que hemos pactado es que transitoriamente Cristian Díaz sea el técnico de la primera división. Eso está claro, por dos partidos. Ahora, ¿hablaron con Martino y con alguien más? Esperá, lo que nosotros hicimos es un primer contacto. Mañana vamos a hablar en comisión directiva, vamos a plantear, digamos, por lo menos lo que la mini mesa estuvo charlando, si conseguimos, digamos, un apoyo, bueno, se seguirán las reuniones pertinentes. Pero lo que nosotros entendemos es que primero lo tenemos que hablar entre los pares de comisión directiva. Y Fosati, que ya tuviste una reunión. Puede ser una alternativa. En esa primera charla, ¿qué te dijo Martino? ¿Se puede saber? No, yo le pedí al secretario general que lo llame. Y, bueno, quedamos en hacer una reunión esta semana que viene. Julio, perdón, ¿es también imputable a la dinámica que vos mencionabas recién el hecho de que no hayas hecho nada por retenerlo a Mohamed? Porque un día antes del partido con el Inter, la derrota, ¿no? No, no, es que... Vos dijiste, no, eso no va a influir para nada. Está muy bien lo que vos estás planteando, digamos, bajo ningún punto de vista, nosotros queríamos que él se vaya. Digamos, y de hecho yo lo he manifestado abiertamente y públicamente. Ahora, cuando ya el técnico, digamos, te da la renuncia, ya es una cuestión más personal que la decisión que podamos... ¿Y ayer no tuvieron ganas de ir a buscarlo? Tenemos un partido el miércoles de local, por ahí lo das vuelta. ¿Sabés lo que pasa? Yo lo que creo es lo siguiente. Si cuando alguien te llama, digamos, por eso yo hablé con su representante y le dije, tratá de que pasen un par de horas, mira, digamos, si él no tiene la convicción para seguir adelante y dar vuelta, digamos, ¿qué vas a hacer vos como dirigente? No, lo que pasa es que él habla de la barra. Bueno. Y como que no está convencido, que no le pueden ganar vuelta al equipo. Pero, mirá, si yo creía... Dice, ¿haberlo hecho la barra? Esperá, esperá, yo lo que creo es lo siguiente. Si yo no querría cruzarme con ninguna barra, no tendría que ser presidente independiente. Digamos, la verdad... Vos decís que si es entrenador tiene que... No, pero hay realidades, Sebastián, que, digamos, que exceden el deseo personal de nosotros. A mí me encantaría que no cruzármelos y que no existan. Pero, lamentablemente, existe... Pero, convengamos que no es el escenario ideal para trabajar. Supongo que yo soy Mohamed. Yo tengo... Creo en mi convicción, tengo un equipo, creo en mis jugadores, pero a mí me putean como me putearon ayer, me voy. ¿A vos te parece que yo disfruto cuando me insultan a mí? Digamos, muchas veces me han insultado a mí en forma personal. Y, digamos, es muy feo porque uno hace un esfuerzo muy grande y uno lo hace a donoren. Porque, en definitiva, para el resto, es su trabajo y cobran. Nosotros lo hacemos por amor a la camiseta. Entonces, la verdad, que es un dolor doble. Es decir, hay momentos que vos decís, yo soy un tarado. Porque, en definitiva, me estoy comprando esto de regalo. Uno lo hace porque tiene una convicción, tiene un ideal y lo lleva adelante, más allá de todos los inconvenientes y todas las piedras que hay en el camino. ¿Quién armó la pretemporada, Julio, esto de ir a México, después a Estados Unidos, llegar muy cansado a Japón? Porque el equipo, la verdad, en Japón, a los 60 minutos, estaban cansadísimos los jugadores. Bueno, nosotros tratamos, digamos, de acompañar. Un poco se armó en conjunto, digamos. El técnico quería jugar en Los Ángeles para achicar el margen de horas con Japón y que no sufran tanto el cambio de horas. Y hemos armado una pretemporada en conjunto. ¿Estuvo mal armada? Y si ganabas la Copa, hubiéramos dicho que no. ¿Viste? Esto es... No es importante acá... Viste cómo... Viste que... Digo, ¿cómo? ¿Cómo jugás? ¿Cómo respondés? Yo creo que tiene que ver si ganás o perdés. Porque yo creo que... Volvemos al tema. Yo creo que era una Copa que nosotros teníamos una obligación de ganarla. Porque vos fijate que la del Inter, si analizas... Independiente no jugó mal. Digamos, el partido de Avellaneda lo jugó bien. El segundo tiempo en Brasil lo jugó a buscar y no jugó mal. Entonces, y era un... A ver, con el Inter definiendo en Brasil... Sí, podías perder. Lo podías perder, digamos. No era de esas copas que nosotros ya contábamos como... La de Japón fue casi un papelón, ¿eh? Por cómo respondió el equipo, digo. Por eso, digamos. Se dan a veces situaciones, se dan partidos. Y bueno, es así. Yo creo que lo que no se privilegia es que tenemos la suerte de estar jugando finales. No, eso está claro. Julio, ¿cuándo le terminás la cancha? La verdad es que yo no quiero comprometer más fechas, pero estamos trabajando. Esperemos que antes del fin de año tenerla terminada. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta demora? Yo entiendo los tiempos y el país y, bueno, que ha cambiado la economía. Eso me lo explicaste. Pero yo tengo que asumir que... Pero tanto tiempo. Pero yo tengo que asumir, Sebastián, que he errado mucho. Primero, porque yo siempre intenté poner fechas para presionar internamente a todo el mundo. Segundo, que los costos han ido variando con el correr del tiempo. Y me parece saludable que me marquen que no he acertado con las fechas. Pero hicimos una cancha impresionante. Y a veces no se pondera que en tiempos de crisis, en tiempos que nadie ha hecho en los últimos 40 años con recursos del club, un estadio propio. El estadio es una maravilla. Y, digamos, me parece que se minimiza la obra por el retraso, digamos, de la inauguración de fin. ¿Hoy no lo harías? No haría una obra tan grande. Haría lo mismo que la NUS. No haría porque, la verdad, el desgaste personal fue enorme. Y, en definitiva, yo no... Digamos, cuando haces una pequeña obra en tu casa, te volvés loco. Te imaginás con una obra de esta envergadura. Y uno trata de, digamos, de trabajar y hacer todo lo posible. Pero me parece que se cambian los focos, digamos. En vez de tratar de ponderar que en una época que nadie hace ninguna obra semejante, nos hemos embarcado y la tenemos... O sea, ya está la obra. Nosotros lo hicimos, nadie no. Nosotros lo hicimos. No, no, es cierto. ¿Ya está cuánto? ¿Ya está en cuánto? ¿Un año más? La cancha es una realidad, digamos. A ver, que vos me digas que le falta media torre, digamos, no hace a que la cancha... La cancha ya hoy es una realidad. ¿Por qué la inauguraste tantas veces y no estaba terminada? No, la inauguré dos veces nada más. Porque yo escucho que dicen, pero yo la inauguré dos veces nada más. Primero hicimos una presentación de obra porque decían que la cancha se caía si la gente entraba. Entonces nos obligaron... Porque este es el tema de lo que yo digo de las denuncias y de lo que siempre aparece alguien que dice alguna cosa que después termina desmintiéndose. Nosotros hicimos una presentación de obra y después ya hicimos la inauguración del estadio contra el partido contra Colón, porque a partir de ahí Independiente siempre jugó de local en el estadio. Después dijiste que contra Inter terminaba, se terminaba la cancha. Es verdad, por eso digo, yo pago el costo, pero digo, me parece que un costo demasiado alto me hacen pagar en vez de pensar, digamos, que hicimos una obra que la van a disfrutar durante 100 años. ¿Cuándo son las elecciones? En diciembre. ¿Diciembre qué día, sabés? No, no, lo tiene que fijar la asamblea. ¿Te vas a presentar? Sí, sí, lógico. ¿Te vas a presentar? Sí. ¿Quién es la oposición de Independiente? ¿Sabés? ¿La conocés? No, conozco... a ver, más o menos uno tiene algunas referencias, pero no es que tengo un trato, un conocimiento profundo. ¿Ninguno vino a hablar con vos de la oposición? A veces, ninguno de los que creo que se candidatean a candidato. No, pero porque uno de los candidatos te diga, mira Julio, podemos hacer esto, podemos... Yo no... ¿Qué es lo siguiente para saber? Digamos, no... Las puertas del club no están cerradas para nadie y nadie es el dueño de la verdad y yo creo que es importante tratar de sumar gente que tenga voluntad con la experiencia que nosotros hemos acumulado. Porque yo creo que, si vos me preguntás, dirigente no se nace. Uno... yo soy empresario, otros tienen... cada uno tiene su actividad personal y la verdad que pagás costos al no saber. Entonces, mirá a muchos que hasta sabiendo de fútbol terminan el descenso. Entonces, digamos, ser dirigente... ¿Tenés miedo que le pase lo mismo que a River? A ver, siempre tuve la preocupación, pero creo que Independiente está trabajando como para que no suceda esa situación. ¿Las situaciones son parecidas en lo previo? Para nada, para mí para nada, para nada. Porque el endeudamiento de Independiente viene por un crecimiento, no por un desgobierno del club. Nosotros hemos tomado una decisión de crecer endeudándonos, digamos. Eso es una situación. Pero hoy el club también factura lo que no facturó nunca en la historia del club. Entonces, la deuda de Independiente, Independiente la va a poder afrontar y la va a poder pagar. ¿En esta carrera, Gallego corre o está afuera? Yo creo que Gallego es un referente permanente para nosotros. O sea, Martino, Gallego y... Yo creo que hay... ¿Qué nombres vas a exponer en la comisión? Gallego, Martino y Fosati. Vamos a tratar de charlar entre todos y que todos tengan su participación. Bueno, Martino le dijo no a la selección de Colombia. Colombia, sí. Que es importante, dirige una selección con el plantel que tiene Colombia. Y una propuesta de Arabia Saudita. ¿Vos pensás que tiene chance de decirte que sí? Bueno, yo creo que Independiente es una institución que a cualquiera le puede seducir y creo que Independiente tiene un plantel importante. Julio, vamos a tener que reunirte, me parece, con ese amigo del cual te hablé, que es hincha de boca y que va a la tribuna popular visitante. ¿Te acordás? Hoy le sacó 10 fotos a la cancha. Y no ven arco. No, no, no ven arco porque ponen las banderas en el alambrado. Bueno. La cancha, te invito cuando quieras, recorremos la cancha. Yo creo que no hay ninguna cancha en la Argentina que tengas la visión que tenés de cualquier ángulo de la cancha nueva Independiente. Julio, tengo las noticias de... me están avisando hace un momento. ¿Cómo no? Perdón. No, 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 porque Pablo tenía una pregunta más. Yo quiero agradecerte. A ustedes. Agradecerte la presencia, no es un momento cómodo, pero bueno. Precisamente creo que era importante dar la cara porque más allá de ser un momento malo, la gente tiene dudas y quiere saber, y ustedes también, y creo que están... Tenía que dar la cara yo y el costo de lo de ayer, más allá de que uno repudie esa situación, es absolutamente personal. ¿Vas a hablar con Mohamed? Seguramente, seguramente voy a hablar. Gracias. 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 Gracias.